¡Volverona! ¡Vamos policial! ¡Vamos a ganar! ¡Porque es la hinchada! ¡En la ciudad! ¡Volverona! ¡Volverona! ¡Vamos policial! ¡Vamos a ganar! ¡Porque es la hinchada! ¡En la ciudad! ¡Volverona! 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 ¡Vamos policial! ¡Vamos a ganar! ¡Porque es la hinchada! ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! ¡Volverona! ¡Volverona! ¡Volverona!